El tema este de la consulta popular, que el uno dice que sí, el otro dice que no, Jiménez dice que sí, Ordóñez dice que no. ¿Cómo daña eso a un gobierno? Yo creo que la falta de cohesión en el discurso te va afectando, te va minando. Al final del día la forma que tú tienes cuando eres poder de comunicarte con la gente, de poder poner en oídos de la gente lo que estás haciendo y que para que la gente valore si lo estás haciendo correcta o incorrectamente, es justamente eso, la facultad de poder tener un bloque de comunicación sólido que te permite informar debidamente a tus ciudadanos. Y eso sencillamente no está pasando. Y siento yo también que está muy a la suerte del estado de ánimo del presidente. Hoy día se sienta conmigo y me dice una cosa, mañana se sienta contigo y te dice otra. Oye, pero eso es grave para un presidente. Y ¿sabes qué? Fernando, no sé si te has dado cuenta, pero yo lo decía en un noticiero, a mí me preocupa la salud del ASO. Yo no sé cómo esté la salud del ASO, pero a mí me dio mucha tristeza verlo entrar a la Informa de la Nación, casi casi que impedido de caminar. Por el tema de la caminata. A mí me llamó la atención, ¿sabes por qué? Porque yo había percibido que estaba caminando mucho mejor hasta esa toma. Porque no lo mostraban, o no lo muestran, o lo cuidan, no sé, no hace nada. Bueno, en aquellos espacios donde se lo ha visto caminar, se lo veía caminar más fluidamente últimamente. Tal vez es la toma, no lo sé, ¿no? Pero él tuvo una operación delicada. Claro que sí. Claro que sí. Y, pues bueno, supongo yo que el tiempo de rehabilitación siendo presidente será complicado también, ¿no? Pero, a ver, sin que se malentiendan, sin que nadie en la audiencia diga, ¿pero cómo se burlan de una condición? No, 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 en absoluto. Por si acaso, manejar un país no está en las piernas, está en la cabeza. Ojo, yo me burlo del ASO, me burlo mucho, porque creo que también hace falta eso. Claro, para que se despierte, pues, el pana. Hermano, y es la forma ciudad, es el recurso ciudadano para aterrizar a las autoridades públicas. Es decir, tú sientes que funcionas acá en un universo donde... En el universo pandórico, como dices tú. El universo pandórico, el multiverso pandórico. Sientes que funcionas acá en el Olimpo, ¿no? Y la forma que tiene, el recurso que tiene el ciudadano de ponerlo, de igualar a ese político, es ponerlo en el plan de igual a igual. Y te decía esto... Y te burlaste a él como te burlas de un pana, ¿no? Sí, sí. Y te decía esto, Fernando, porque tú decías, el estado de ánimo. Esto de aquí influye, y yo sí digo, y no es cosa menor, y es verdad lo que tú dices. O sea, un presidente que un día amanezca con ganas de hablar, un presidente que un día amanezca con problemas de caminar, un presidente... Oye, somos seres humanos, está bien, pero perdóname, un presidente tiene que tener el cuidado, la visión, algo, porque no puede darse el lujo. Tú, yo, puedo decir, ¿sabes qué? Hoy día no trabajo. Pero este loco no, y parece que sí. Parece que sí, ¿no? O al menos parece dejar relegadas cosas importantes por cosas que en su agenda resultan más importantes. Y eso establece una desconexión con la gente, ¿no? Porque cuando tú tienes un presidente que te dice, ok, sí, yo sé que los están matando, a mí también me duele que los estén matando, pero ustedes tienen que entender que eso es un peldaño para el futuro. Hermano, yo de padre que ha sufrido un acto de violencia de esto en la familia, lo que quiero es ahorcarlos. Así es. Es eso, Nelson. O sea, a mí me preocupa muchísimo más el bamboleo de sus pensamientos que el bamboleo de sus caderas, realmente. Sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo lo decía era porque parecería ser, eso no quiero que se malentienda, de pronto hasta lo vi muy sufrido al caminar. Tanto que cuando pasó, no sé si vieron, pero no salió la bandera. Ni siquiera vio la bandera. El man iba fijado en demostrarse sólido al caminar. Estaba mal, Fernando, estaba mal. ¿Ven cuando Chile dice, vaya, vaya, vaya? Y Guillermo, en chico, el puto de reglo. Ahora, en todo caso, que mejore, que haga su rehabilitación. Necesitamos un presidente activo, hermano. Las urgencias de hoy demandan de un man que esté, como ir a Correa, porque tú al man le puedes criticar lo que sea, pero no que no camellaba. Es la plena. Ese loco, en cambio, le podías criticar que, oye, ya vamos a dormir. Qué, exactamente. Copaderito, 24-7, hermano. Copaderito, 24-7. Relájate, maestro, claro. Rapaz, afloja, sáquale el Twitter. Yo le pregunté, pues. Sí, 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 sí. Usted solo pasa en Twitter. Y sabes que tenía todas las armas para encamarme notas, pero se aguantó, creo. Porque yo he visto otras entrevistas y el man sabe decir. No, pero estuvo bien contigo. Estuvo de buen ánimo. Estuvo suave, porque de todas maneras, era el ambiente que yo le dibujo también. Es para relajarse, hermano. Me decían algunas personas, uy, te quedaste, pillo el in, ¿por qué no le preguntaste esto? ¿No lo atacaste? Yo le digo, vea, hermano, yo no voy a atacar absolutamente a nadie. Haré las preguntas que tenga que hacer y si algún día lo entrevisto a Lazo, tampoco lo voy a masacrar a Lazo. Perdóname. Le voy a hacer las preguntas que todo el mundo se hace, como esta que hemos conversado. Presidente, ¿cuál es su agenda del día? Porque no nos dicen y parecería que dicen dormir y despertarse y comer en carácter. Oye, hay agendas del día que a nosotros nos llegan al chat de prensa que es 11 y 30 de la mañana actividades de despacho. Esa es la agenda del día. No puede ser. Tú tienes acceso a eso. Ah, que tú trabajas en noticieros. Claro, claro, claro. O sea, hay cosas que yo mirando las digo, hermano, lindo. O sea, hay que acelerar un poco ese trabajo en comunicación porque realmente creo que les está fallando. Es la pata que les... Una de las patas.